Para el desarrollo del Estado y contribuir con su evolución, el Instituto Tecnológico de Tuxla Gutiérrez te ofrece dos opciones más para ti, en nuestra extensión de Bochil y Venustiano Carranza. Estudia la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales en el municipio de Bochil. En el municipio de Venustiano Carranza te ofrecemos Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y ampliamos nuestra convocatoria de la carrera en Ingeniería Logística en Tuxla Gutiérrez. Tienes hasta el 29 de junio para obtener tu ficha y ser parte de la comunidad tecnológica. Al estudiar en nuestra institución, puedes obtener becas, realizar visitas guiadas a industrias, dentro y fuera del Estado, y muchos beneficios más. Tú tienes la oportunidad y tú decides qué carrera estudiar. Ingresa a www.ittg.edu.mx, donde encontrarás toda la información. Recuerda, tienes hasta el 29 de junio para obtener tu ficha de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial e Ingeniería Logística. Porque el éxito está a tu alcance, desarrolla, transforma y genera tu futuro en el Instituto Tecnológico de Tuxla Gutiérrez.